¡Suscríbete al canal! ¡Cinépolis, la capital del cine! Noticia de portada. Ha desaparecido Kevin Flynn. Fue visto por última vez en casa, con su hijo Sam, que ahora queda huérfano de padre. Sam, anoche recibí un mensaje desde el despacho de tu padre en los recreativos. ¿Te comportas como si fuera a encontrármelo ahí trabajando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La red es increíble. Y el mundo era más bonito y peligroso de lo que yo me imaginaba. ¿Y qué pasó? Clue fue lo que pasó. ¡Kevin Flynn! ¿Dónde estás ahora? ¿Y ahora qué debo hacer? ¡Oh! Sobreviví. ¡Sí! Te salimos corriendo y te sacamos de aquí. Ahí dentro hay un mundo nuevo. No le perderé otra vez. Ahí dentro... Aquí viene. ¡Sí! Está nuestro destino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mucho! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey, ey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Agua, agua con el niño ese! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias. Gracias.